Las personas vitamina son aquellas que nos alivian en los momentos donde estamos en guerra con nosotros mismos o con los demás. Son aquellas que nos hacen creer que realmente valemos la pena, nos ayudan a sentirnos queridos, acompañados y a sacarnos del estado de tristeza o de estrés en la que a veces estamos sometidos por el ritmo de vida que llevamos. Son esas personas que confían en nosotros, que nos escuchan de forma atenta y que se ilusionan de lo bueno que nos pasa incluso más que nosotros mismos.